Música Llegamos hasta este sitio y fue cuando el incendio llegó a la cima de la cordillera, al oeste de nosotros, podíamos oír el rugido y luego pareció como que todo ese humo negro explotó en llamaradas, también una pared de llamas tan grande que era todo lo que se miraba en el aire que empañaba la vista, me venía tan rápido que sentíamos que no podíamos escapar corriendo y si nos tardábamos más, estábamos en riesgo de no poder meternos en nuestro refugio, les grité saquen sus refugios y sacaron sus refugios de sus mochilas, lo tenían en sus manos y ya lo habían sacado del estuche de plástico, iban corriendo con él en las manos y sabíamos que el incendio estaba sobre nosotros en segundos. El representante de la brigada Dave Latour y 10 miembros de la brigada Perryville de la Penitenciaría Estetal fueron atrapados en el incendio Duda en Payson, Arizona, en junio de 1990. Dave y cuatro miembros sobrevivieron y seis de sus compañeros fallecieron en el incendio. Sobrevivientes de entrapamientos y resultados de estudios nos pueden enseñar la mejor manera en cómo utilizar los refugios de protección. Aprendiendo y practicando las técnicas demostradas en este video puede aumentar la probabilidad si es atrapado en un incendio de reaccionar rápidamente y apropiadamente, así dándose la mejor probabilidad de sobrevivir. El refugio de protección es requerido para todo competente federal. Ha salvado más de 250 vidas y ha prevenido quemaduras serias desde que fue designado como equipo obligatorio en los años 70. Sabiendo cómo el refugio proteja y comprendiendo sus limitaciones le pueden ayudar a tomar mejores decisiones, primero vamos a repasar los dos tipos de calor más importantes. Calor radiante viaja entre el espacio sin calentar el espacio mismo. Se convierte en calor cuando hace contacto con una superficie fría. El calor radiante del sol caliente su piel y cuando se para cerca de una fogata siente el calor radiante de las llamas. Calor convectivo requiere movimiento de aire. Cuando llamas o gases calientes se mueven a través de una superficie, las moléculas de aire caliente transfieren su calor a esa superficie. Mientras más caliente y más movimiento tenga el aire, conducirá mayor calor convectivo. El refugio de protección atrapa aire respirable y refleja el calor radiante. Su forma le permite acostarse boca abajo en el suelo. Esto protege el helado inferior de su cuerpo y le permite respirar el aire más fresco que está junto al suelo. El refugio está hecho de papel aluminio, laminado con fibra de vidrio que parece tela. El aluminio refleja como 95% del calor radiante. Solo como 5% es absorbido por el material de refugio. Contacto con llamas aumenta rápidamente la temperatura del material a un nivel crítico. Si la temperatura del material llega a 500 grados Fahrenheit, la goma que una el aluminio y la fibra de vidrio se empieza a despegar. Entonces las capas se empiezan a separar, permitiendo que al aluminio se rompa o se le lleven los vientos turbulentos. A los 1,200 grados Fahrenheit, el aluminio mismo se empieza a derritir. Sin el aluminio, el refugio pierde la mayoría de su valor protector. La capa de fibra de vidrio sola no ofrece ninguna protección de calor radiante. El refugio visto aquí fue intencionalmente expuesto a condiciones extremas. Las temperaturas en el refugio excedieron 1,300 grados Fahrenheit. El contacto con las llamas fue severo. El refugio no está diseñado a ser utilizado en tales condiciones. El lado derecho de mi refugio se deslaminó y el aluminio se volteó hacia el lado izquierdo. Pero entre la malla de vidrio podría haber todo el fuego afuera. Todavía había una gran cantidad de calor radiante en el alrededor. Y un viento volteó el refugio para atrás como debería estar y se sintió como si alguien cerrara la puerta de un horno. Como cuando uno está parado cerca de un horno prendido y luego cierra la puerta. La diferencia del calor radiante fue absolutamente sorprendente en ese pedacito de aluminio. Si la goma de material se despega, el refugio se puede empezar a llenar de humo y gases. Estos gases pueden encender y causar quemaduras. Mantenga el refugio alejado de las llamas. Curtis Heaton de la Brigada Hot Shots de Prescott y dos miembros sobrevivieron a un entrapamiento en el incendio McKinsey en junio de 1994. Ellos desplegaron sus refugios en una área de rocas. Reconocieron la importancia de mantener sus refugios lejos de las llamas. El chaparral sobre nuestras cabezas no era aceptable. De ninguna manera hubieran funcionado nuestros refugios. Hubiera sido contacto directo por varios minutos y no creo que hubieran funcionado. El refugio es el último recurso. Si existe la probabilidad de un entrapamiento, primero trate de escapar. Siempre debes saber la ubicación de las zonas de seguridad y las rutas de escape. Aquí abajo, nuestra zona de seguridad es esta parte quemada. Recuerda, en una verdadera zona de seguridad, no necesita utilizar el refugio para protegerse del calor y del humo. Solo porque trae con usted un refugio de protección, nunca debe ser considerado como una alternativa segura para combatir el incendio. Si está considerando o lo piden que haga un trabajo riscoso solo porque trae refugio de protección, es su obligación insistir que los planes sean cambiados. Su prioridad más grande en un entrapamiento es proteger sus pulmones y vías respiratorias. La mayoría de las personas que han falecido en incendios murieron porque las vías respiratorias fueran dañadas por el calor, no por quemaduras externas. Un respiro de gases calientes puede dañar los pulmones, llevándole a la asfixia. Si el entrapamiento es inminente, debe decidir rápidamente si tiene tiempo para escapar. Desplegar su refugio es la última opción. Al moverse, vaya buscando área de despliegue. Si no puede llegar a la zona de seguridad, no pase un área efectiva de despliegue, nada más para ser atrapado en otra. Si supervisa a otras personas, dé instrucciones claras y asegura que sean comprendidas. El tiempo es crítico durante un escape. El momento que se dé cuenta que su escape puede ser comprometido, tire su equipo. Tome su refugio, también su herramienta por si la necesita para limpiar el sitio de despliegue. Tire la mochila, motosierras y cualquier cosa que lo pueda detener. Si puedo mover hasta 30% más rápido sin su equipo. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Tirando su mochila, ayuda a asegurar que fusis y otros artículos peligrosos no sean llevados adentro del refugio. Fusis son los artículos más peligrosos que puede llevar. Fusis, una vez que inician, queman a 3,000 grados Fahrenheit. Esto rápidamente puede ser fatal a la persona adentro del refugio. Pruebas han demostrado que el refugio se puede atorrar y la mochila desplegarlo, especialmente en condiciones de viento fuerte. Practica evaluando sitios de despliegue. Identifique sitios efectivos cada vez que ande en la línea. Escoja sitios donde las llamas y el calor radiante sean mínimos. Esta es una chimenea. Chimeneas son los peores lugares para desplegar refugios, porque son como embudos para las llamas y gases calientes, lo cual puede dañar su refugio. Puertos también son como embudos para el calor. Son lugares peligrosos para desplegar. Un arroyo ancho como este puede funcionar, pero un agosto como este no. Es como un embudo para gases calientes. Un camino al lado de una ladera puede ser efectivo, porque las llamas suben hacia arriba de la ladera. No despliegue en medio del camino si existe la posibilidad que vehículos puedan pasar. El mejor lugar en este camino es dentro de esta zanja, en el lado cuesta, arriba de la ladera, siempre y cuando no haya combustible que pueda encender. Este derrumbe de rocas es bueno, pero debe mantenerse alejado de maturral y árboles pequeños. Un combatiente fue lesionado cuando desplegó en un derrumbe de rocas cerca de árboles pequeños. Los árboles pequeños encendieron y quemaron su refugio, aunque estaban más de 100 pies derritados. Pasto chico esparcido como este puede funcionar, porque las llamas serán de baja intensidad y pasarán rápidamente. Pero pasto grande como este puede producir llamas grandes y rápidamente dañar su refugio. Cualquier concentración de combustible debe ser evitado, ya sea un montón de desechos o la colección de mochilas de combatientes. Combustible denso como este o maturral como este deben ser evitados, ya que el contacto con llamas es probable en estas áreas. Objetos tales como rocas grandes, tractores o hasta estructuras pueden servir como barreras contra el calor, pero si estos objetos se encienden, tendrá que moverse del lugar. Estudios han demostrado que llamas pasan por abajo de vehículos que están en su paso. No despliegue debajo de su vehículo. No despliegue en áreas donde rocas o troncas pueden rodar hacia usted o árboles secas pueden caer sobre usted. La cima de una cordillera ancha como esta son recomendadas. La intensidad del incendio generalmente baja a llegar al cima de una cordillera, pero manténgase alerta por la posibilidad de focos secundarios y que estos empiecen a propagarse. Una barrera natural o un aclarreo de vegetación grande hecha por el hombre puede ser un buen sitio de despliegue, dependiendo de su tamaño y el comportamiento del incendio. Áreas quemadas también trabajan bien siempre y cuando estén completamente quemadas. Si cualquier área puede volver a arder, entonces no es un buen sitio de despliegue. El área debe estar fría. Su refugio debe ser accesible de inmediato. Cárgalo en su estuche, ya sea posicionado vertical a su lado o horizontal debajo de su mochila. O en un arnés de pecho preferido por algunos operadores de motobombas maquinaria pesada. Nunca lleve su refugio dentro de su mochila. Si es parte de una brigada de supervisor, la dirá cuándo y dónde debe desplegar su refugio. Si no es parte de una brigada, debe confiar en su propio juicio. Después de sacar el refugio de su estuche, tire su mochila y cualquier objeto inflamable lejos del área de despliegue, tal como fusis y gasolina. No los tira cerca de otras personas que también están desplagando sus refugios. Estira una de las etiquetas en forma de anillo hacia abajo, alrededor del estuche de plástico y hacia arriba del otro lado. Para evitar que el anillo se quiebre, estírala como bajando un cierre. No hacia afuera como el gancho de una granada explosiva. Tenga en mente que el calor puede ablandar el plástico y hacerlo difícil de abrir. Hale los dos lados de en medio y saque el refugio de plástico. Saguda el refugio, pero sujételo fuertemente para evitar que se lo lleve el viento. Coloque el refugio de manera que sus pies estén hacia las llamas que se aproximan. Pruebas han demostrado que lo más caliente es la parte úbica hacia el avance del incendio. Mantenga su cabeza y vías respiratorias lejos de estas altas temperaturas. Asegúrese que las correas de sujeción estén debajo de usted a acostarse boca abajo. El refugio debe estar asegurado en el suelo antes de que llegue el fuego. Cuando esté en el suelo, empuje la tapa hacia arriba y extienda los lados para que su volumen esté extendido lo más que se pueda. Cualquier capa pequeña de aire ofrece un excelente aislamiento. No se enrolle dentro del refugio. Mantenga su nariz y boca cerca del suelo. Las temperaturas están dramáticamente más calientes solo a unas pulgadas del suelo que en la superficie. Use guantas dentro del refugio. Sin ellos se puede quemar las manos y no será capaz de retener el refugio. Use el casco para proteger su cabeza. Si tiene radio, manténgalo con usted dentro del refugio para poder comunicarse durante y después del entrapamiento. Siempre tome bastante líquido al convertir incendios. Su cuerpo puede aguantar las temperaturas altas con más eficacia si usted está bien hidratado. No moje su ropa o paño. Ropa mojada conduce el calor más rápido a la piel que ropa seca. El aire húmedo causa más daño a las vías respiratorias que el aire seco. Si tiene tiempo, limpia un área por lo menos de 4 por 8 pies de grande hasta el suelo mineral. Esto reduce el contacto redactor de llamas con el refugio. Si lo va alcanzando el calor extremo o las llamas, tírese en el suelo. La muerte es casi segura si el frente de las llamas lo sorprende parado o de rodillas. Termina de desplegar el refugio desde el suelo acostado, colgándolo sobre la cabeza primero. El refugio está diseñado para una persona. Si es necesario compartirlo, las dos personas deben tener sus cabezas al mismo lado del refugio y apuestas el incendio C que se aproxima. Si es atrapado con un grupo, despliegue los refugios cerca uno del otro. Los refugios juntos pueden proveer más protección de calor radiante. Estaban animándose unos a otros. Decían, somos de Perryville, somos fuertes, saldremos de esto, la vamos a hacer. Y eso cambió instantáneamente cuando nos pegó el frente de llamas del incendio. Los vientos eran probablemente de más de 70 millas por hora. La sensación de poder que estaba alrededor de ti, ese escape de energía que nos envolvía, era absolutamente increíble. Una vez que está adentro del refugio, debe enfocarse en dos cosas. Primero, debe comprometerse a permanecer en el suelo dentro del refugio, pase lo que pase. Segundo, debe proteger los pulmones y vías respiratorias, manteniendo la boca lo más cerca posible al suelo. No importa qué tan mal está adentro del refugio, es mucho peor afuera. Si le da pánico y abandona el refugio, se asfixiará y morirá con tal solo un respiro de gases calientes. Creo que por un periodo de tres a cinco minutos, estaba absolutamente seguro que aquí terminaría todo, que iba a morir, que no sobreviviría a esto. No había ninguna duda en mi mente en ese instante. La única pregunta era, ¿cuándo? Y recuerdo que pensé claramente, ¿debo esperar a que esto termine? ¿Debo esperar tal vez una hora o el tiempo que sea necesario para morir de esto? ¿O debo tal vez empujar este refugio, pararme, respirar profundo y terminar con todo esto? Y en ese instante empecé a pensar en mi familia. Tengo a mi esposa y mis dos hijas y recuerdo que pensé, ¿debo hacer todo lo que sea posible para llegar a casa y verlas? Y eso fue lo que me hizo permanecer adentro del refugio. La experiencia de un entrapamiento puede ser espantosa y puede inducir pánico. Debe esforzarse para mantener el control, mantener la cara junto al suelo y quedarse adentro del refugio. Para mantener la calma, concéntrese en su familia y amistades o en algún símbolo religioso significativo para usted. Algunas personas mantienen el control cantando o repitiendo algunas frases. Para ayudar al calmar a otras personas, platíquense una a otros, aunque sea a gritos o por radio, pero ninguna manera salga de su refugio. Fue extremadamente doloroso. Las cosas que daban vueltas en mi cabeza eran, me voy a morir, esto me va a matar, o estás quemándote a un punto que sabes que nunca vas a usar esos miembros otra vez, cuando en realidad son quemaduras de tercer grado y me recuperé totalmente. Creo que es muy importante que la gente sepa cómo será esa experiencia para ellos. Pueden creer que se van a morir y creen que están quemándose vivos, cuando en realidad pueden sobrevivir mucho más que eso. Pero su única esperanza es permanecer dentro del refugio y protegerse, no importa lo que oigan o lo que vean o lo que sientan. Deben hacer cualquier esfuerzo y permanecer adentro de su refugio si quieren regresar a casa. Deben permanecer adentro de su refugio hasta que el frente de las llamas pase y la temperatura haya bajado significante. El tiempo de entrapamiento ha durado entre 15 a 90 minutos. Muchos sobrevivientes cuentan que les ha pegado más de un frente de llamas, así que tengan mucha precaución. Combatientes han fallecido porque salieron de su refugio antes de tiempo. Entrenamiento y práctica repetiva es vital para asegurar un despliegue rápido y reaccionar apropiadamente en situaciones de emergencia. A una persona sin entrenamiento le puede tomar varios minutos para desplegar un refugio. Con práctica, esto se debe reducir a 20 segundos a menos. Era obvio que lo habían hecho antes y que estaban confortables con esa tarea, y pareció que los calmó a todos. Que aquí estaba esto que sabían cómo hacerlo, así que hicieron los movimientos y sacaron sus refugios. Los desdoblaron, se metieron en ellos y se acostaron en el suelo. Combatientes que han estado en un entrapamiento han reportado un efecto de calma al hacer algo que han sido entrenados a hacer. Haciendo una tarea conocida puede ayudar a combatientes a evitar el pánico y ayudarles a desplegar su refugio con eficacia. Cada año todo combatiente debe entrenar repartidas veces como desplegar el refugio. Practique cada paso hasta que tirar la mochila y desplegar su refugio sea hecho automáticamente. Refugios para práctica son hechos de plástico azul cual pueden ser utilizados muchas veces. Practica desplegar el refugio bajo cada uno de los siguientes cinco escenarios. Practique el despliegue normal. Limpia un sitio de por lo menos cuatro por ocho pies hasta el suelo mineral. Practica desplegar su refugio desde el suelo, abriendo su refugio, poniéndoselo sobre su cabeza primero. Si los puedes sorprender cuando están cansados o cuando menos lo esperan, es más similar al mundo real. Practica tirar su mochila y sacar su refugio mientras está escapando y corriendo. Practica desplegar el refugio en un viento fuerte. Los vientos son comunes en estas situaciones. Algunas personas se las hace más fácil desplegar desde el suelo cuando existe viento. Intente una variedad de técnicas hasta que encuentre una que trabaje para usted. Aprenda a utilizar el viento a su ventaja para que le ayude a abrir y desplegar su refugio, pero asegúrese que al terminar sus pies están hacia las llamas que se aproximan. Algunas brigadas han encontrado útil practicar utilizando uno o dos ventiladores fuertes. Mientras están en el suelo dentro del refugio, imagina el rido, el calor y el miedo. Algunas combatientes han sufrido de clastrofobia. Al estar adentro del refugio, permanezca adentro del refugio suficiente tiempo para ver si tiene clastrofobia. Si la tiene, gradualmente aumente el tiempo que pasa adentro del refugio para adaptarse. Creo que en estas situaciones, cuando las cosas empiezan a derrumbarse, uno empieza a responder a ellas con el acondicionamiento o entrenamiento que tenemos. Y en el puro instinto que se ha desarrollado. Como amarrarse los zapatos, ni siquiera mira para abajo. Nada más lo hace. Nunca mezcle los refugios de práctica con los reales. Esto puede resultar que alguien se lleve un refugio de práctica al incendio por error. Nunca practica en el fuego real. Esto es peligroso y pone en riesgo las vidas de combatientes. Todas las demostraciones que ha visto en este video han sido simulaciones. El desgaste y rompimiento del refugio puede reducir la capacidad de protección. Cuidándolo es simple. Siempre mantenga el refugio en su estuche de plástico. Evite el manejo tosco. No se recargue sobre objetos cuando trae el refugio puesto. O utilice el refugio como almohada. No ponga objetos pesados sobre él y mantenga el refugio lejos de objetos puntiagudos que lo puedan agujerar. Asegúrese de inspeccionar su refugio cuando lo recibe y después cada dos semanas temporada de incendios. Inspeccione el estuche de benilo para asegurar que la tira para abrirse no está roto y los dos anillos están intactos. Si están rotos, ponga el refugio fuera de servicio. Revise el estuche de benilo para identificar señales de aberración. Pero no abre el estuche de benilo. Retire el refugio de servicio si observa abrasiones fuertes en las orillas, si las partículas de aluminio han pintado el estuche de benilo de su color claro a color gris, oscuro o negro, o si hay basura dentro del estuche. Retire el refugio de servicio si encuentra roturos a lo largo de los supleces. Roturos y agujeros del tamaño de una cabeza del alfiler son comunes. Para concluir, vamos a repasar los puntos clave. El contar con un refugio no es excusa para tomar riesgos. En el momento que se dé cuenta que su ruta de escape puede ser comprometida, despójese de su equipo y todo objeto peligroso inflamable, tome su refugio y herramienta y tire cualquier artículo que pueda detener su escape. Siempre despliegue su refugio donde el contacto con las llamas sea mínimo. Una vez que está dentro del refugio, quédese ahí. Las condiciones afuera son mucho peores y practique con su refugio como si su vida dependiera de él. Como combatiente, su prioridad más grande es no meterse en situaciones que pueden conducir a un entrapamiento. El refugio de protección contra incendio es el último recurso, pero si alguna vez tiene que utilizar el refugio, utilícelo con confianza. El refugio tiene un historial probado de salvar vidas. Nunca sabes si ese helicóptero va a llegar a la helipista, si su carro motobomba se le va a ponchar una llanta, que el sendero por donde va no es el correcto y se encuentra en el lugar y ora equivocara. No hay comunicación y alguien está haciendo una quema de ensanche en el lugar equivocado y usted está en ese lugar equivocado. Usted puede ser el mejor combatiente del mundo y tal vez algo sucede y tiene que utilizar su refugio. Por eso estoy aquí hablando con la esperanza de que si eso sucede, la gente sepa cómo sobrevivir con él. La esperanza de que si eso sucede, la gente sepa cómo sobrevivir con él. La esperanza de que si eso sucede, la gente sepa cómo sobrevivir con él. La esperanza de que si eso sucede, la gente sepa cómo sobrevivir con él.